¿Te estás preparando para la fase de descubrimiento de negocios de apps.com? Ten en cuenta que el emprendimiento toma tiempo, esfuerzo y dedicación. Entonces asegúrate de tener disponible ese tiempo y ese esfuerzo y esa dedicación a la hora de aplicar a un programa o realmente meterte en el cuento del emprendimiento.